¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Francisco Juárez y represento a la empresa Janfral. Somos fabricantes de mobiliario original a uso del público en general. En esta ocasión me gustaría presentarles un producto estrella que denominamos silla ergonómica. Es un tipo de silla que a diferencia de las demás, nos ayuda a mantener una postura de espalda recta, lo cual es muy higiénico para la salud de la columna. Lo pueden utilizar para trabajar en casa, para trabajar en oficina, para trabajar en la empresa. Pizarla en la computadora para conseguir otro tipo de actividad, sobre todo cuando la postura de espalda es por largas horas sentado. Me gustaría que nos visitaran en la página en internet janfral.com o llamarnos al 5881-6209.